La Cooperativa San Lorenzo cuenta con diversas modalidades deportivas y culturales a disposición de los asociados y de la comunidad. Realmente el Conservatorio de Música, la Academia y todas las modalidades deportivas ya iniciaron hace un mes sus actividades y contamos con numerosos nuevos alumnos, hemos habilitado un taller de música, esa es la novedad del presente año que invitamos a todos los padres que tienen niños de 3 a 10 años, estamos con la profesora María Elena Cisneros que está llevando adelante el taller de música donde pueden venir a jugar y aprender música. Entonces esa es la nueva modalidad que estamos implementando dentro del Conservatorio.